Un video de seguridad captó el momento en que Brian Cerdas Sánchez de 22 años estaba amenazando con un arma de fuego al dueño de un mini super ubicado en Aguasima y Alajuela. El dependiente sacó su revólver, el cual tiene los permisos al día, y disparó en cuatro ocasiones a Cerdas. Un paciente que aparentemente herido de arma de fuego, cuando abordamos en la escena efectivamente, el mismo con impacto de arma de fuego en el nivel de tórax, con entrada sin salida, se traslada a una categoría roja al centro médico de Alajuela, y el mismo minutos después fue declarado por el centro médico fallecido. El supuesto delincuente murió en el Hospital San Rafael de Alajuela. Además, las autoridades judiciales decomisaron el arma de fuego. El comerciante fue citado por la Fiscalía de Alajuela para declarar lo ocurrido.